Welcome Númodas, nuevo vídeo, nueva aventura. Hoy nos vemos con por fin mecánica de rotación, momentos de fuerza y aplicaciones de esos momentos de fuerza en biomecánica. Un tema súper importante para poder ser entrenador o diseñador de ejercicios o analizador de ejercicios. Pues como íbamos diciendo, vamos a ver todo el tema de la rotación. Hemos hablado de cinemática lineal, hemos hablado de dinámica lineal. Toca hablar de qué es lo que sucede cuando las cosas giran. Y porque lo que genera un giro es un momento, nos vamos a entretener más en el tema del momento. El resto voy a pasar un poco de puntillas. Más que nada me quiero centrar en el cálculo y visualización de los momentos, que eso sí que es importante. Como recordatorio vimos que una fuerza podía hacer varias cosas. Este es el vídeo de dinámica lineal y hoy nos vamos a centrar en cuando esta fuerza genera una rotación. Ya me da igual si es con traslación o no. Y también lo vamos a estructurar, pues primero unos minutos de cinemática y luego nos iremos a la dinámica. Vamos a la cinemática angular. Muy rápido y por estructurarlo sin más sencillo, lo he estructurado como equivalencias de cosas que ya sabemos de lineal. Su equivalencia en angular, en esa cinemática angular. Uno, todo lo que sería una distancia, un radio en lineal, medido en metros, en angular es un ángulo. Y ya está. Así de fácil es. Sí. Distancia, metros, angular, ángulos. Esos ángulos se pueden expresar en grados o radianes. En física se expresan las cosas en radianes porque el radiante tiene una gracia añadida. Pero si no vais a hacer la traslación a velocidad tangencial, que luego veréis, podéis expresarlo perfectamente en grados. Aquí casualmente he dibujado un ángulo de 57,3 grados, que aproximadamente es un radian. ¿Qué es un radian? Un radian es aquel ángulo, es una medida de ángulo, aquel ángulo cuyo arco es exactamente igual que su radio. O sea, que su distancia de este arco, de esta curva, mide exactamente igual que su radio. ¿Por qué nos sirve esto? Pues porque nos es muy fácil luego calcular las distancias de esta curva, de este arco o esta cuerda. ¿Sí? Tan fácil es como que simplemente multiplicas el ángulo multiplicado por el radio. ¿Sí? Y te da exactamente la distancia de esta curva. En este caso da exactamente lo mismo porque casualmente he elegido para visualizar, para los temas pedagógicos, pues que visualizaréis cuánto era un radian. Un radian son 180 grados partido por pi. ¿Sí? ¿Recordáis aquello de que una circunferencia tiene un perímetro de 2 pi? ¿Sí? Pues es esto. Viene de ahí. ¿Sí? Y ya está. Más cosas. Velocidad. Pues lo mismo que en un lineal. Veíamos velocidad no le he puesto espacio partido por tiempo. Pues velocidad de angular es ángulo partido por tiempo. No tenía más misterio. ¿Sí? No tenía más misterio. La gracia es que eso te permite traducirlo a una velocidad tangencial o a una velocidad lineal o a una velocidad en esta curva. ¿Sí? Si aquí tenemos dos partículas. ¿Sí? Que están girando a una velocidad omega. ¿Sí? Una velocidad angular de dos radianes por segundo por poner un número. ¿Sí? Ves que las dos están girando a la misma velocidad. Pero una gira con un radio de 5 y una gira con un radio de 10. Una vez, pues hay una de las dos que tiene el doble de velocidad tangencial. O sea, que recorre el doble de distancia. ¿Sí? A ver si... Vale. ¿Veis aquí dos puntos? Pues si estos dos puntos giran a la misma velocidad. ¿Sí? Están girando exactamente a la misma velocidad angular. Lo que pasa es que este punto recorre la mitad de recorrido que este punto. Este punto tiene que recorrer el doble de recorrido. Pero la velocidad angular es exactamente la misma. ¿Sí? Por eso hay que distinguir entre velocidad triangular y velocidad tangencial o velocidad lineal, ¿no? De una curva. Ya está. Simplemente es multiplicar por el radio. ¿Qué me queda aquí? Me queda en lila... Pues... Ese es el gran tema, ¿no? Que realmente para que haya un giro tiene que haber una fuerza. ¿Sí? Para que haya una curva tiene que haber una fuerza centrípeta. O sea, que apunte hacia el centro de ese radio. ¿Sí? Tiene que haber una fuerza que haga girar esto. Por lo tanto, hay como una aceleración que está yendo hacia adentro. Esto que se llama aceleración y fuerza centrípeta. No confundir con centrífuga, que la centrífuga es una fuerza ficticia. ¿Sí? Este giro, las cosas salen por la tangente y diríamos, mira, la fuerza centrífuga. Bueno, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. La que te obliga a girar, o sea, para que haya un giro, tiene que haber una fuerza que te apunte en perpendicular. ¿Sí? Que te haga girar hacia un lado o hacia el otro lado. Y ya. Y, bueno, pues, del mismo modo que había una aceleración, pues, si esta velocidad angular aumenta con el tiempo, pues, es alfa y es incremento de velocidad angular partido por incremento de tiempo. No tiene más, ¿eh? No, 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 no tiene más misterio. Y con eso nos ventilamos la cinemática angular, que no tiene mucho, no tiene mucha historia. Simplemente que es que entender, pues, que lo que antes era lineal, lo que antes era distancia partido por tiempo, distancia, no sé qué, pues, ahora son ángulos partido por, ¿sí? No, 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 no tiene más. Lo complejo es la dinámica. ¿Sí? Bueno, un poco más complejo es la dinámica. Voy a jugar al mismo juego. Voy a jugar al juego de hacer equivalencias entre lo que ya conocemos con la, en este caso, dinámica angular. ¿Sí? Primer concepto que ya conocemos era la inercia o masa, ¿sí? Recordad que la inercia era la resistencia al cambio de estado de movimiento, ¿sí? Lineal. Pues, el mismo concepto, la resistencia al cambio, al giro, ¿sí? Se llama inercia de rotación, ¿sí? O momento de inercia. Vais a ver que aquí muchas cosas se llaman momento de inercia. La inercia de rotación va a depender, obviamente, de la inercia, ¿sí? Porque todo, 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 toda equivalencia, pues, pues nos va a recordar muchísimo. Va a depender de esta, de esta inercia, pero va a depender de mucho, además, en el cuadrado, de la distancia al eje de giro, ¿sí? La distancia de la distribución de las masas al eje de giro. Un ejemplo. El típico ejemplo de la patinadora, ¿sí? La misma patinadora que tiene la misma masa, con los brazos extendidos o los brazos agrupados, pues cuando agrupe los brazos va a ofrecer menos resistencia al giro y, por tanto, si está girando, va a girar más rápido, ¿sí? Y, en cambio, si extiende los brazos va a ofrecer más resistencia al giro porque parte de sus masas van a estar alejadas del centro, ¿sí? Y, por tanto, va a ofrecer más resistencia al giro y, por tanto, va a girar más, más espacio. El concepto de esto del I baricéntrico, la inercia de rotación baricéntrica, es que, a nivel teórico, si un objeto gira alrededor de su centro de masas, debería de tener una distancia cero, ¿sí? Porque, si simplificamos la masa a un solo punto, ¿no?, tendría una distancia cero al eje del giro y, por tanto, tendría cero resistencia al giro. Eso es imposible. Por tanto, es que es el sumatorio de masas, o sea, es la distribución de esas masas. Las masas no están distribuidas en el centro, ¿sí? Aunque nosotros, para simplificar, simplificamos a una partícula que llamamos centro de masas, cuando ya estamos hablando de giros, de inercias de rotación y todo lo que vendrá a partir de ahora, no podemos simplificarlo a un punto, lo cual siempre va a haber resistencia al giro. Siempre. Porque lo que cuenta no es la simplificación, la partícula, sino lo que cuenta es lo que es real, la distribución. Por eso este concepto de sumatorio de masas por sus distancias al eje de giro, pues sus distancias al cuadro al eje de giro. Recuperaremos este ejemplo más adelante. Ahora viene el quit de la cuestión. Lo que en lineal era fuerza, ¿sí?, aquello que aceleraba por la masa. En rotacional es un torque, un momento de fuerzas. Voy a hablar indistintamente de torque, de momento de fuerza, porque son sinónimos, y a veces le pondré una T griega y a veces le pondré una M. Habitualmente yo le pongo una M porque la T griega es muy difícil de poner. Pero concepto es... El concepto es lo que en el vídeo siguiente hablaremos de la ley de la balanca, ¿sí? Pues este concepto. Torque o momento, no es que sea Tom, ¿eh? Es torque una u otra, ¿eh? Torque o momento es fuerza por distancia. En este ejemplo, pues, si yo aplico una fuerza de 15 N a una distancia de 2 N, de 2 metros, perdón, estoy realizando un momento, estoy ejerciendo un momento de 30 Nm. Cuanta más fuerza aplique, más giro voy a generar. Cuanta más distancia aplique, más torque voy a generar. Si yo tengo una herramienta, si yo hago fuerza desde aquí, pues, genero la mitad de torque que si yo hago fuerza desde aquí, ¿sí? Cuando cogemos una herramienta, siempre la cogemos lo más lejos posible para poder hacer más fuerza. Pues no es más fuerza, sino es más momento, más torque. Esto, facilísimo, ¿no? Distancia por fuerza. Pero, pero, ¿qué pasa cuando no aplicamos fuerza? La ley de la palanca solo funciona cuando la fuerza es perpendicular a aquel segmento que gira, ¿sí? Cuando esto no es perpendicular, aquí hay que hacer algunos ajustes. Yo os voy a enseñar a hacerlo de dos maneras. Elegid la que queráis. Las dos son igual de buenas. Yo os lo voy a enseñar a hacer dos veces. O sea, no es, hostia, hay que hacer muchas cosas. No, te lo he dicho dos veces. Una, ajustando la fuerza. Ajustando la fuerza a la fuerza útil. La fuerza útil es aquella que es perpendicular. Entonces será, la fórmula sería, fuerza útil por, ya no digo distancia, sino que el término concreto es brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia, la distancia real, ¿sí? De eje de giro a aplicación de la fuerza, ¿sí? Brazo de palanca, dos metros, me quedo con los mismos datos que antes, dos metros. Pero esta fuerza está, en lugar de estar a 90 grados, está a 120 grados. Pues, ¿qué habrá que hacer? Calcular el componente perpendicular de esta fuerza. Componente perpendicular de esta fuerza, pues, de estos 120 grados, estamos buscando, ¿sí? El cateto opuesto, por tanto, es por el seno de 120. Estos 15 newtons los multiplico por el seno de 120 y me quedan 13 newtons. Pues, el momento va a ser 13 newtons multiplicado por dos metros, por el brazo de palanca. Estos son 26 newtons metro. Caso uno. Método dos, ¿sí? No es que hay que hacer los dos, ¿eh? Insisto. Método dos. Ahora me quedo con la fuerza tal cual y voy a hacer mi ajuste en la distancia. Voy a hacer el ajuste a lo que llamamos brazo de momento. Que no es brazo de palanca, es brazo de momento. Me quedo con los mismos datos, ¿sí? Un brazo de palanca de dos metros, una distancia real de dos metros, y una fuerza de 15 newtons a 120 grados, ¿eran? Sí, pues, ¿qué es el brazo de momento? El brazo de momento es la distancia perpendicular a la fuerza hasta la proyección del eje de giro. Es esto que ha aparecido aquí. ¿Cómo se calcula esto? Pues yo proyecto y, si eran 120 grados, pues este ángulo tiene que ser 30 grados por narices. Entonces, el brazo de momento, en este caso, va a ser el cateto adyacente, por lo tanto, va con el coseno, ¿sí? Va con el coseno de 30 grados. Brazo de momento es igual a distancia, brazo de palanca, ¿sí? Lo que sería la hipotenusa, multiplicado por coseno de 30 grados. Me da que el brazo de momento es 1,73 metros, multiplico este 1,73 por 15 newtons y, oh sorpresa, me da 26 newtons metro, porque me tiene que dar exactamente lo mismo que hemos visto antes. Los dos métodos te tienen que dar lo mismo. Hazlo como te venga en gana, ¿sí? A mí, generalmente, me es más fácil de calcular con el anterior, pero sí que visualmente, en algunas cosas, me es más fácil ver el segundo método. Up to you. Depende de ti. ¿Por qué he hablado de ver? Porque realmente el biomecánico lo calcula, pero el entrenador solo lo visualiza, ¿sí? El entrenador solo tiene que visualizarlo. No hace falta calcularlo. Pero me da igual con cuál de los dos métodos que ya te he explicado vas a visualizarlo, ¿sí? Eso es un curl de bíceps, sí, con una mancuerna, sí, con un vector azul, veis que apunta hacia abajo, una línea normal que apunta hacia abajo, y aquí veis una línea que es la que se enfrenta al movimiento, ¿sí? La que se enfrenta al movimiento, la que genera giro o la que se enfrenta al giro que realizaría el bíceps. Si estáis viendo por fuerza útil, sería esta parte de aquí. Si vosotros os va mejor ver el brazo de momento, reconozco que en este diagrama es más fácil de visualizar así, pues lo que tendríais que fijaros es en la distancia al eje de giro, ¿sí? Aquí arriba, cuando el brazo está extendido, genera muy... bueno, no me veis el brazo, ¿eh? Pero genera muy poco giro hacia atrás. Cuando está aquí, genera muchísimo giro hacia atrás. Cuando está aquí, genera, bueno, medio medio, ¿sí? Lo mismo abajo. Cuando está extendido, la distancia, ¿sí? La distancia perpendicular a la resistencia es prácticamente al eje de giro. Es prácticamente nula. Cuando está aquí, la distancia perpendicular a la resistencia hasta el eje de giro es casi máxima. Y cuando está aquí, la distancia perpendicular a la resistencia hasta el eje de giro, pues, bueno, pues es media. Lo cual, míralo como quieras, pero en la primera posición tenemos muy poco momento de resistencia. En la posición cercana a 90 grados tenemos muchísimo momento de resistencia. Y en la posición, bueno, pues esta posición a unos 30 o 40 grados, pues tenemos un momento de resistencia medio. Eso, con el mismo ejemplo, ya te lo expliqué en el teaser de biomecánica, ¿sí? Lo puedes recuperar de ahí. Pero creo que queda bastante claro. Y, aparte, ahora entiendes, ¿no? Pues que si me estoy fijando en los vectores o me estoy fijando en las distancias. Solo tienes que fijarte en una de las dos, la que veas más clara. En este caso, como digo, normalmente se ve más claro esta. Y esto, y ya me anticipo a un concepto que vendrá después, dentro de tres o cuatro vídeos, pero bueno, ya te lo pongo, ¿sí? Si tenemos poco, muchísimo, bastante, pues si yo lo grafico, ¿no? Y pongo, mira, al inicio del movimiento es muy poco. A mitad de momento, máximo. Y al final, ¿no? Cuando ya no puedo cerrar más, es medio. Pues esto que ha aparecido aquí en amarillo es lo que llamamos perfil de momentos. ¿Sí? En este caso, perfil de momentos de la resistencia. Esto va a ser un concepto importantísimo a la hora de analizar y diseñar ejercicios. Y ahora lo digo en serio. Si todo esto cuesta, calcularlo mil veces. Pero no puede ser que un entrenador que se dedique al entrenamiento no sepa visualizar. Ya no he dicho calcular, ¿eh? Calcular realmente no es necesario. Pero visualizar un perfil de momentos, tanto de resistencia como de fuerzas, es necesario. Si no somos capaces de esto, no sabremos jamás seleccionar los ejercicios como toca. Y ya está. Y ya está. Continuamos para acabar. Hoy es un vídeo, espero que sea corto. Siempre digo esto y luego miento. Nos quedan los... El famoso concepto aquel de fuerza por tiempo es igual... Bueno, un impulso mecánico o un impulso lineal. ¿Sí? Fuerza por tiempo generaba un cambio en la cantidad de movimiento. Un cambio en el momento lineal, que también se le llama. ¿Sí? Que era la masa por velocidad. ¿Os acordáis esto del vídeo de dinámica? De hecho, di mucho por saco con esto. ¿Sí? Pues el equivalente en rotacional es un impulso angular. ¿Sí? L, un impulso angular, que va a ser un momento, lo que era fuerza. Ahora es un momento, multiplicado por tiempo, provoca un cambio en el momento angular. L igualmente, que es la I, inercia de rotación, que era el equivalente a la masa. ¿Sí? Multiplicado por velocidad, en este caso angular. ¿Sí? Los conceptos son los mismos. Donde estaba la M, ahora está la I. ¿Sí? Y ahora, donde estaba la velocidad, ahora está la velocidad angular. ¿Sí? Es el concepto lo mismo, pero en angular. ¿Qué significa esto? Pues siguiendo con el ejemplo de la patinadora. Bueno, es un chico girando sobre un taburete, un taburete de esos que giran. Sí, imaginaos que ese chico encima le han puesto unas mancuernas, ¿no? Le han puesto unas mancuernas y empieza un giro, ¿no? Alguien ha aplicado un impulso angular, lo cual lo ha aplicado un momento durante un tiempo. Eso ha provocado que esa, bueno, pues que él empiece a girar y si está girando con los brazos extendidos, encima con unos pesos, ¿sí? Lo cual tiene una distribución de masas importante y alejada del eje de giro, pues tiene una gran I, una gran resistencia al giro y por tanto una pequeña W, una pequeña velocidad angular. Si este chico mientras está girando y nadie lo toca, y no hay rozamiento, ¿sí? No hay rozamiento en los cojinetes, se agrupa y disminuye su resistencia al giro, disminuye su momento de inercia, su inercia de rotación, pues si está ahí baja, la W va a crecer. Entonces este chico empezará a girar muy rápido, haced la prueba, ¿eh? Si estáis girando sobre algo, sobre un apatinado, unos patines o lo que sea, si estáis girando, si os extendéis, vais a frenar el giro y vais a girar muy lentamente y si os volvéis a agrupar, volvéis a girar rápido. Esto, bueno, claro, te vas frenando porque hay rozamiento, ¿eh? Pero si no hubiese rozamiento, se mantendría siempre. Lo cual, técnicamente, un giro se genera mediante la aplicación de un momento de fuerzas, un torque, durante un tiempo, ¿sí? Del mismo modo que un cambio en el estado de movimiento se generaba mediante una fuerza durante un tiempo, ¿sí? Lo cual, momento por tiempo, es igual a un cambio del momento angular, ¿sí? De la inercia de rotación por la velocidad angular. Eso nos explica los giros. Si yo quiero hacer un mortal, o sea, un giro sobre un eje, yo voy a provocar un impulso angular sobre el eje que yo quiero, ¿sí? Quiero girar sobre un eje, aplico un momento, ¿sí? Y puedo girar. Si yo quiero girar sobre más de un eje, yo tengo que, en la batida, tendría que generar varios momentos, o sea, momentos, momentos angulares, impulsos angulares, en más, en tantos ejes como yo quiera girar. ¿Sí? Sería el ejemplo de un mortal con pirueta en gimnasia. Cuando hay un mortal con pirueta en gimnasia, el gimnasta o la gimnasta, a la vez que hace la batida, no solo hace una batida para hacer un mortal, sino que ya está haciendo una batida con una intencionalidad de girar en otro eje. Entonces, eso le permite hacer más giros en varios ejes. Pero, es posible, generando, por ejemplo, un momento angular en un solo eje, hacer giros en más de un eje. Por ejemplo, el caso del salto con trampolín, ¿sí? Que saltan y hacen primero unos mortales en una dirección, solo han impulsado en una dirección, y a medio recorrido empiezan a girar sobre otro eje. Eso, con lo que os estoy diciendo aquí, debería ser imposible. Pero, se hace. Es más, ya te digo yo, que se puede generar un giro sin que se haya generado ningún momento en la batida. Eso, a nivel teórico, no es posible. Pero, como las meigas, ¿no? Que no existe para ver las aislas, ¿no? Pero, sí que pasa. Esto es lo que llamamos en física, giro aparente. Y el ejemplo es el típico, bueno, lo de los gatos. Los gatos siempre caen de pie, ¿no? Los tiras, los pones como en la foto, no los pones, son estos que siempre caen de pie. Espérate, que lo voy a probar. Sí, espérate. ¡Chuchi! ¡Chuchi, mira! ¡Chuchi! ¡Chuchi! Bueno, pues no. Mi gato no ha querido venir a hacer el experimento y ya está. Bueno, si yo cojo un gato y lo dejo caer sin que lo ayude yo a generar ningún giro, el gato gira. Esto es así. Esto lo podéis probar. Todos los que tenéis gatos lo podéis probar. ¿Por qué gira? Porque el gato lo que hace, como veis aquí, es flexionarse y generar dos ejes. Y lo primero que hace es agruparse al eje donde tiene la cabeza, se agrupa en ese eje y mantiene las piernas alejadas del eje. ¿Sí? Mantiene las piernas de ese eje, mantiene las piernas alejadas. Y pivota sobre ese eje. Lo cual, como está agrupado en un eje, ahí gira mucho, gira mucho la cabeza, pero las piernas, como están casi perpendiculares, prácticamente no giran. Y luego hace el revés. Como el eje de las piernas, ¿sí? Está prácticamente casi perpendicular, ahora gira las piernas. Y como el cuerpo lo tiene muy alejado respecto a ese eje, el cuerpo prácticamente no gira. Lo cual el gato está haciendo, me agrupo en un eje y giro una parte, la otra gira muy poco. Porque he jugado a una I pequeña, por tanto una W muy grande, y al otro lado la I es muy grande, por tanto la W es demasiado muy pequeña. Y luego hago el revés con el otro lado. Y el gato es capaz de girar. ¿Por qué podemos hacer esto? Esto también lo podemos hacer las personas, ¿eh? Lo que pasa es que el gato, como tiene tanta movilidad, lo hace mucho mejor. Porque un cuerpo articulado permite agruparse y alejarse en un eje de giro cambiando la inercia de rotación. Y te permite también generar nuevos ejes. Lo cual, tú combinando esas dos estrategias, puedes generar giros donde no había momentos angulares. Y ya está. Eso es posible por esto. Lo que, porque hay una conservación, pero puedes hacer esos falsos giros. Es un falso giro, es un giro aparente. Aparte, bueno, aparte. Nosotros podemos generar momento angular, pero interaccionando con estructuras. Esto, y cierro, lo explicaré más otra vez con los principios biomecánicos, ¿sí? Pero hoy es que me quería centrar mucho en el momento, ¿sí? En el cálculo de momentos, los torques es muy, creo que muy, creo que muy, creo que muy importante. Y voy a ser muy pesado con esto, porque luego en los criterios de ser, dentro de tres o cuatro vídeos, empezaremos a hablar de criterios de selección de ejercicios. Y tenéis que saber analizar el perfil de momentos de fuerzas, el perfil de momentos de resistencias y todo lo que afectará a esos perfiles, porque no es tan fácil. Pero visualizar, si está cerca del eje de giro, lejos del eje de giro, cerca de otra vez del eje de giro, o visualizar el ángulo, me da igual lo que visualicéis. Si veis ángulos o veis distancias, eso es muy, pero que muy importante. Lo que quería que quedase claro es que puedes ver una o la otra, tanto le da, si ves una o la otra, pero que veas una. Me da igual con cuál, pero tienes que ver una, tienes que ver una. Y bueno, chicos, pues muchas gracias por aguantarme, más que nada. Muchas gracias por suscribiros, muchas gracias a la gente que me está apoyando en Patreon y también invitándome a café, especialmente a los de Patreon, porque cada mes aportan un euro o cinco. Y a mí eso me da muchos ánimos para continuar este proyecto de divulgación libre, universal y gratuita. Y nada, recordaros que el que no entrena, pues se desentrena y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!